Una rara enfermedad que padece una niña de 9 años, la cual conserva los rasgos faciales y el físico de un bebé de pocos meses podría abrir el camino a la inmortalidad biológica de los humanos, según el médico investigador Richard F. Walker. Gabby Williams tiene una rara enfermedad la cual no le permite desarrollarse con normalidad. La tasa de crecimiento de sus células una quinta parte de la velocidad normal, lo que representa un problema para la vida de la niña. Walker lleva dos años tratando de averiguar cómo restablecer el crecimiento normal de Gabby, sin mucho éxito de momento. Según Walker, detectar el interruptor genético que evita el envejecimiento en Gabby podría abrir el camino a la inmortalidad biológica de la humanidad. Walker explica que si se logra detectar cuál o cuáles son los genes que ralentizan el crecimiento y el envejecimiento en Gabby, podría suponer localizar el causante de la enfermedad de Gabby y poderlo invertir, detener el desarrollo de estos genes en cualquier persona en edad adulta, lo que supondría la inmortalidad. Este método es totalmente diferente que otros como ejemplo la inmortalidad por medio de la tecnología, pero podría ser mucho más eficaz. De todos modos según Walker lograr detectar los genes causantes de la enfermedad y la posterior paralización de estos en las personas adultas, no significa que nunca vayamos a morir, las enfermedades en algunos casos son irreversibles y los accidentes seguirían acabando con la vida de la humanidad. Aunque no envejecer supondría una gran ventaja respecto a otras especies de nuestro planeta, lo que también podría suponer un problema en la población mundial y el deterioro de nuestro planeta Tierra. La humanidad debería expandirse por el espacio y colonizar otros mundos para poder seguir evolucionando, la Tierra no podría soportar la superpoblación y la destruiríamos mucho antes de lo previsto.